Yo tengo una marecita Yo tengo una marecita Que me cuida en noche y día Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Ella es mi compañía Tengo una marecita Yo tengo una maletita, yo tengo una maletita Que me cuida en noche y día Y cuando yo estoy solito, y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito, ella es mi compañera Tu tienes una maletita Tu tienes una maletita, tu tienes una maletita Que te cuida en noche y día Y cuando yo estoy solito, y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito, ella es mi compañera Tu tienes una maletita, tu tienes una maletita Tu tienes una maletita, que te cuida en noche y día Y cuando yo estoy solito, y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito, ella es mi compañera Tenemos una maletita, tenemos una maletita Tenemos una maletita, que nos cuida en noche y día Y cuando yo estoy solito, y cuando yo estoy solito, y cuando yo estoy solito Ella es mi compañera Tenemos una maletita, tenemos una maletita Tenemos una maletita, que nos cuida en noche y día Y cuando yo estoy solito, y cuando yo estoy solito, y cuando yo estoy solito Ella es mi compañera María, 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 María ¡Marilla! 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 Adiós.